La Municipalidad de Patagones informa. En Juana Pradere, el Intendente Zara participó del acto oficial por un nuevo aniversario del 9 de julio de 1816. El pasado viernes, el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara, presidió el acto oficial en conmemoración del 9 de julio de 1816, Día de la Independencia Patria. Lo acompañaron el Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli, la Inspectora de Nivel Primario, Lucía Mora, el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Julio Constantino y Consejales Municipales, junto a la Vicepresidenta del Consejo Escolar, Silvia Fiori, y Consejeros Escolares. El Intendente Zara visitó el CPT número 23 de Igarzábal. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara, junto al Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli, y la Directora de Ceremonial y Protocolo, Cintia Cáceres, visitó el Centro Educativo para la Producción Total número 23 de Igarzábal. Fue recibido por el Director de la Institución, Ariel Pellicé, quien lo acompañó a recorrer los diferentes sistemas productivos del establecimiento. Asimismo, supervisó el avance de la obra de ampliación de la cocina y un aula que se lleva adelante con fondos municipales. Se habilitaron los fondos del Programa Alimentario Patagones y el pago de pensiones municipales. La Secretaría de Desarrollo Social informa que están acreditados los fondos para los beneficiarios del Programa Alimentario Patagones. Asimismo, se informa que está disponible el pago de las pensiones municipales. Gestión José Luis Zara, Intendente. Gracias. Gracias.